Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Robo de un banco en el condado Collier. El suceso se registró a las 10 de la mañana de este lunes en Wells Fargo de la Airport y la Radio. Un hombre enmascarado ingresó a la sede de la institución y demandó la entrega de dinero. El sospechoso salió de la escena en bicicleta por lo que se activó una búsqueda que bloqueó el acceso a la escuela Gulf Coast Charter Academy. El hombre es descrito como un individuo blanco que tenía una máscara y un sombrero multicolor. Nadie resultó herido en el incidente. Un exorredor de la fórmula Indy fue arrestado en Naples bajo cargos de pornografía infantil. John Herb fue detenido bajo 246 cargos de posesión. Su esposa le informó a las autoridades que cuando ella iba a utilizar el computador de su esposo, encontró el material y sitios relacionados. Entre los videos se encontró uno de una niña de cuatro años. La policía de Fort Myers decomisó droga y armas luego de una operación cumplida el pasado viernes en el 2628 St. Charles Street. Lorenzo Félix fue arrestado bajo cargos de posesión de cocaína con intento de venta y posesión de arma y parafernalia. Hertz inició sus operaciones en la sede temporal de la compañía en el condado Collier. La empresa opera en las instalaciones de la sede principal de Futter Bank. Esta será la sede de operaciones hasta que su sede permanente en Estelista en el 2015. Una constructora interesada en la construcción de un complejo de convenciones en el downtown de Fort Myers se retiró del proyecto. La firma de Sarasota mencionó que están muy ocupados con otras obras para continuar. La ciudad había trabajado en el proyecto desde julio para la construcción de un hotel en el Harborside Events Center. El rediseñado billete de 100 dólares entra en circulación este martes. Entre las novedades aumenta la seguridad del mismo para evitar su falsificación. El departamento de Tesoro aclaró que no es necesario cambiar los antiguos billetes. Continuamos con The Latinos.